Oh, mi amor, mi amor, cuán ya me vení a tu palma, si me voy a dar tu belleza Quiero decirte amado hermano Que a un padre venida y se guarde Él resplendente con mi rostro sobre ti Y adelante en la viña del Señor Oigan hermano, hay desprecios amenazas de este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Esta melodía de hermano Rodri Padre, padre bueno Y amado Jesús A ti por toda la familia Que un padre venido con mi rostro sobre ti Por tu obra y por tu predicación Hay desprecios amenazas de este mundo No No Para predicar la palabra de Dios No 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 Yo estoy contigo hasta el final Padre, no estás con esta familia, yo Arriba este ánimo, mi hermano, aquí en la huacata Me sentimos un hombre precioso ¡Gracias por ver el video!